Un nuevo camino por recorrer, en tu vida de alegría, en cada corazón peruano. Y aquí está nuevamente, Jessica Bizarreta Correa. La voz melodiosa, la luz del sentimiento, chasquita de tu pibilita, directo a tu corazón. En la bandolina, el oipomarín, es la equipación, estampas del jovenazo. Nuestra música, nuestra bailía, ya se siente en la costa, sierra y selva del Perú. Desde que te conocí, amor, tengo solo para ti. Te quiero por eso, te diré, y yo solo pienso en ti. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, lo podremos feliz. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Guairía, Guairía, desde que te conocí, vivo solamente para ti, te quiero, por eso te diré, te amo. Cuando uno ama de verdad, no hay poco que exista, este invenso amor. La felicidad no es el dinero, no es la riqueza, la felicidad es el amor. Te necesito, yo sé que tú también me quieres a mí. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Tú sabes bien, que te amo a ti, vivamos juntos por nuestros amores. Guairía, Guairía, Guairía. Que me busquen, que me busquen, que me busquen, que me llamen, gorilazo pa' cualquiera. Guairía, Guairía, Guairía 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 Guailía, 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 guailía ¡Vamos, vamos! Arturo Alonso Vela ¡Una cervecita! ¡Vamos a brindar! ¡Música nuestra! ¡La guailía, 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 guailía Solamente con flor de capulí ¡Florida, brome! ¡Vántale a tu pueblo! ¡Ahora! ¡Machas, patarí, cuspachú! ¡Sopalí, carí, cuspachú! ¡Macarú, sarní, huastagú! ¡Macharú, sarní, huastagú! ¡Waílía, guailía, guailía, guailía! Para todas las provincias altas De la región del justo Canas, Espiran, Chumilinca Bailan y gozan Salusalín, Antonio Babel Arias Por Chamaca Eso, 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 eso Para que lo vayas y lo toces ¡Ahora! ¡Florita Gómez! ¡Florita Gómez! ¡Florita Gómez! Pasión de Hakai Puyuhi Nacho Zato Gokubi Y Guairía, hija Guairía, Guairía Con la bendición de Dios Todo poderoso Y el apoyo incondicional De mi público maravilloso Checho Manacuna Nooqa Maja Nuiyma Checho Manacuna Nooqa Tosu Nuiyma Huwa yuqriri pukri Maytah Maja Nuiyma Yukhaqdaqchawbibica Chosatun Gokusha Guairía, Guairía Guairía, Guairía Sebez takuski Tu nungu hay que maracu Tragoja a haja Mache que maracu Huqanta tu maruz Bambarista wadali Y tu tuk majak wadli Maytah kibin Yukhu Huwa yuqriya, guairía Guairía, Guairía 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 En el mundo ¡Gracias! 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 Por todo lo que me has brindado Y darle gracias a Dios Por darme una madre como tú Te amo mamá Por Chumibicas Te amo madrecita Te adoro primamita Si la vida se acabaría En tu vida te amaría Sabes bien que te aprecio Sabes bien que te valoro Te pido una cosa No me faltes madrecita Ay mamita Madrecita yo te amo Madre mía yo te adoro Madrecita yo te amo Madre mía yo te adoro Aguajía 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 Fueron tus ojos negros Los piernas le echaron Fueron tus ojos negros Los piernas le echaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!